Tú tenías mucha razón, te alocas con el corazón, y me muero por volver. ¡Suscríbete al canal! Los ricos se ríen de los pobres, de los débiles, los poderosos, nosotros de nuestra sombra. Y ya ven que nos va bien, aquí le andamos, porque en esta pinche vida, si no te descojonas, el alma se te pudre y el mondonga, aquí ya se aploma. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!